Si no se te ocurrió ni una idea acá, no ocurrirá en Berlín donde el invierno es cruel y no estaré para arreglarlo no entiendes que somos la performance en esta Argentina gris donde el futuro es cruel pero estás vos para arreglarlo Cuando el poder te levanta hiciste un tajo en la cama cuando ves que en una idea estamos vivos Sentimos el poder en las manos ganas de salir a mostrarlo Es que nadie sabe dónde estamos Nadie sabe dónde vamos El escrache de mascotas será el tópico Si no se te ocurrió ni una idea acá, no ocurrirá en Berlín donde el invierno es cruel y no estaré para arreglarlo No entiendes que somos la performance en esta Argentina gris donde el futuro es cruel pero estás vos para arreglarlo Pero el futuro es cruel y no estaré para arreglarlo Lo mejor del corazón Darle el espalda a este sol Los vuelve un poquitito básicos No me muestres bien a vos Que tengo limitada la atención Tengo ilusión de morir Amando donde estoy Solo se tuve un año y una idea acá No ocurrirá en Berlín Donde el invierno es cruel Y no estaré para arreglarlo No entendés que somos de perfor más En esta Argentina gris Donde el futuro es cruel No entendés que somos de perfor más